Las personas recuperadas luego de haber contraído COVID-19 deben seguir con el cuidado oportuno y duplicar las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse de nuevo. Aunque ya no sean portadores del virus, en la salud quedan las afecciones, especialmente en los pulmones. Para el seguimiento y proceso de recuperación de la persona, desde junio pasado inició a funcionar la Clínica de Pacientes Recuperados de COVID-19 en el Hospital Roosevelt. En este lugar, el paciente inicia un proceso de recuperación pulmonar. Y hay pruebas sencillas que se pueden hacer en cualquier situación. Por ejemplo, una de sentado parado que se hace durante un minuto y se va viendo la saturación. El caminar por también cierto tiempo, hemos también hecho otra de las pruebas que se puede hacer que a nosotros nos ayuda. Pero por situaciones de espacio, por ejemplo, la prueba de sentado y parado es la más funcional. Solo necesitamos una silla, pedir a la persona que se siente, se para durante un minuto y nosotros vamos viendo los cambios que puedan haber en su saturación, en su frecuencia respiratoria, en el estado general que pueda tener. Y eso ya nos puede dar la pauta a nosotros del compromiso pulmonar. Y de esa manera ya vamos nosotros haciendo ese screening de, por ejemplo, ver la afectación por medio de imágenes de una tomografía pulmonar. En la Clínica de Pacientes Recuperados de COVID-19, al menos 320 personas han realizado el procedimiento de recuperación producto de las secuelas que el COVID-19 dejó en su salud. Y para eso, más adelante, se va a trabajar con la unidad de rehabilitación pulmonar y neumología para que vayan viendo ustedes cómo es que se realizan estas terapias. Actualmente solo se está atendiendo a las personas que tienen registro en el Hospital Roosevelt, pero se espera que los ejercicios de recuperación sean difundidos a nivel nacional para que la ciudadanía los conozca y pueda realizarlos en su vivienda. En este aspecto, se prevé que el Ministerio de Salud oportunamente inicie con las campañas informativas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.